Las participantes de Enamorándonos, Bebesita y Shirley, se enfrentaron en el programa en un duelo de twerking y destacaron dos. Cosas entre los televidentes y luego entre los internautas que están viendo las repeticiones, que Bebesita fue aplastada en ese baile, y los movimientos de La Morena, que bailó como toda una experta. El programa siempre está inmerso en él. Escándalo por el tipo de contenido y por las polémicas que arman las participantes, pero la dinámica no ha cambiado. Y las ya famosas concursantes han despegado gracias a sus apariciones en él. En esta ocasión aunque ambas hicieron lo posible por quedar bien con sus seguidores, estos mismos aceptaron que los movimientos de Shirley fueron aplastantes. Bebesita trató de bloquear la vista del público hacia su contrincante, y dijo que con el vestido que traía puesto, tan ajustado, le era casi imposible hacer twerking. También dijo que ese baile es ambulgar, por jugarles una broma, bloguero fue asesinado por una familia. ¡Suscríbete!